En pasados días se socializó con la comunidad la primera etapa de la puesta en marcha del guión museográfico de la Casa Museo de la Cultura del municipio. Esto con el fin de brindar una mejor experiencia a quienes la visite. La intervención de la Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango se efectuará gracias a un proyecto ganador que se presentó ante el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. No es solamente una casa que es patrimonial por su arquitectura sino que alberga un acervo de artistas y de personajes, de bibliografías, de contenido artístico, mucho contenido variado que es patrimonial por supuesto y por eso se cataloga ya como Casa Museo. Al catalogarse de esa manera se genera esta necesidad de comunicar al público de una manera más especializada los contenidos. Entonces, está esta primera etapa del guión museológico que como digo es el contenido escrito. Luego está la segunda etapa del guión museográfico que es la puesta en escena de todo este contenido escrito. Como a través de señalizaciones, de muebles especiales porque son fabricaciones que no son comunes al medio, que no se consiguen en ninguna parte sino que hay un diseñador industrial detrás, hay un diseñador gráfico, un arquitecto, una museógrafa. Se conjuga todo ese equipo interdisciplinario, se genera esta puesta en escena de exposición y posteriormente se empiezan a generar las primeras etapas. Esta socialización pertenece a esta primera etapa de señalización de la Casa Museo. Se espera que a través de los años todos los espacios que alberga la Casa Museo de la Cultura tengan este tipo de intervención para que la experiencia del museo sea completa. La Casa Museo de la Cultura nace en el 2014, pasa de ser Casa de la Cultura a museo y vemos que tiene una cantidad de falencias y comenzamos a traer en el 2020 inicialmente con un registro fotográfico de cada una de las piezas artísticas que tiene como el mural de la rueda, el patio, el lienzo de zafo, entre otros. También una documentación audiovisual de los espacios. En el 2021 generamos el guión museológico que es como hacer toda la historia de la Casa, del devenir de la entidad, de la Casa de la Cultura, de la municipalización, de cada una de las fichas de cada una de las obras de arte. Para el 2022 se viene la creación del guión museográfico que es cómo exponer la casa y este año esta primera implementación del guión. Para lo cual todo esto que ha venido contando ha tenido un equipo de profesionales de manera interdisciplinaria que ha tenido por ejemplo un arquitecto experto en patrimonio que es el sonsoneño Henderson López. Para lo cual hemos pensado que todo lo que se haga en el inmueble pues respete las tapias, el bareque, los pisos y que tenga una mínima intervención para que siga siendo una casa digna de mostrar que a su vez sea ese ejemplo de protección y cuidado del patrimonio arquitectónico, pero que pueda tener algunas modernizaciones para mostrar las salas con más calidez. Este proyecto ganador es de 25 millones de pesos para la intervención de varios espacios de la Casa Museo de la Cultura.